No hay bruja que te enseñe este secreto. Hoy te quiero enseñar una de las limpias más fuertes que hay en internet para romper cualquier brujería, envidia, malas voluntades, malos entendidos con vecinos. Créeme, mi único objetivo es que se protejan de cualquier mal y lleven una mejor vida para poder prosperar. Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. No olvides de darle clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha. Ayuda. Al final del video estás de pendiente porque te voy a leer tu carta del destino, especialmente solo para ti. Y sin más que hablar, vamos con los materiales que vamos a necesitar. Un poco de cascarilla. ¿De dónde se obtiene? Vas a agarrar un huevo, le sacas la clara y la yema porque no la vamos a utilizar. Lavas bien esa cáscara y la vas a pulverizar. Ya sea con una piedra, con un cuchillo, con lo que tengas a la mano. Normalmente se hace en un mortero, con un golpeador. Entonces la vas a pulverizar de esta forma. Hay otras personas que lo hacen también en la licuadora. También es válido. Y si no lo quieres hacer, lo puedes comprar en algún lugar en donde venan productos esotéricos. Así es que ya sabes, la cascarilla de huevo es un polvito maravilloso. Un poco de agua bendita. ¿Qué la puedes conseguir? En cualquier iglesia o parroquia católica. Ahí te la pueden regalar. También si no quieres ir, pues agarras un poco de agua y la vas a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya está bendita. Recuerda que nosotros somos hijos de Dios y podemos bendecir cualquier objeto también. Así mismo, vamos a utilizar un plato hondo o cualquier recipiente que tengas a la mano para hacer la mezcla de los materiales. Si tienes alguna cucharita de madera o de metal, también te va a servir. Cuando te enteras de que te están haciendo brujerías, lo primero que sientes es miedo. Pero tranquilos, no tengan miedo. No le tengan miedo a las brujerías, porque toda brujería se puede romper. Recuerda, lo que hace una persona, otra persona lo puede romper. Todos tenemos la misma capacidad y energía. No hay ninguna que no se rompe. Dios nos ha dado en su creación elementos que nos pueden ayudar a romper cualquier tipo de malas energías, de brujerías, cualquier tipo de mal. Y para eso vamos a utilizar un elemento maravilloso por su gran poder, el cual es la cascaría. Que está compuesto de carbonato de calcio y que no es otra cosa que la cáscara del huevo bien pulverizado. A tal punto que la vamos a dejar en polvo fino, como un talco. Así como lo es, acá para esto puedes machacar la cáscara de un huevo. O puedes ir directamente a cualquier lugar esotérico, como te dije al principio. Y pides polvo de cascaría y te van a vender por gramos. Como ves, es un elemento que lo tenemos a la mano, para poder ayudarnos a romper ese tipo de brujerías. El otro elemento clave que vamos a utilizar es el agua bendita. La consigues en cualquier iglesia, como te dije al principio. Y si no la puedes conseguir, pues entonces la vas a bendecir. ¿Cómo? Te lo voy a decir específicamente. Coloca tus manos sobre el agua y repites. En este día y en este preciso momento yo bendigo esta agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que será utilizada para mi beneficio y beneficio de la humanidad. Que así sea. Acá esta agua ya está bendita. A partir de este momento el agua está completamente formada por una configuración santa, bendita. Porque la santificaste, la bendeciste. Y a través de esto se van a retirar fantasmas, se van a retirar brujas, se van a retirar cualquier tipo de espíritu oscuro. Cualquier energía enfocada hacia ti, que sea mala, la vas a retirar. Entonces las dos cosas juntas, el carbonato de calcio con el agua bendita, es la combinación perfecta para anular cualquier mal. ¿Cómo es la forma en que lo vamos a utilizar? Es súper sencillo. Primero vas a aplicar un poco de cascarilla acá en el plato. Y luego le vas a aplicar agua bendita. Y con la ayuda de una cucharita o algún palito de madera o lo que tengas, la vas a ir mezclando. Hazlo lentamente, hazlo tranquilamente. Vas a formar una pequeña pasta. Si te pasaste de agua, pues le aplicas más cascarilla. En este caso yo apliqué más agua de la normal, así es que voy a apartar la cascarilla a un lado. Si tienes más, pues entonces la aplicas. Y sigues haciendo la mezcla. Esta mezcla es muy importante porque te va a ayudar para lo que te voy a enseñar en este momento. Haz tu mezcla. Tranquilamente, busca un lugar tranquilo, seguro, donde nadie te moleste, donde lo puedas hacer en paz. Recuerda que la paz y la tranquilidad es base para todo esto. Hazlo con la seguridad que esto te va a funcionar a la primera. Mézclalo muy bien, que no queden grumos. Esto es muy importante. Así está bien. Te lo acerco para que veas cómo quedó. Es algo pastosito. Y así está perfecto. Ahora que ya lo tienes mezclado, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a bañar con esto. ¿Cómo? Esto lo vas a aplicar en 5 litros de agua. Lo vas a deshacer ahí completamente. Ya esta fórmula está perfecta y balanceada para santificar, para protegernos de cualquier mal. Así es que solamente tienes que mezclarla con suficiente agua. Te bañas normalmente y luego vas a agarrar de esta agua que ya tiene la cascarilla y el agua bendita y te bañas. Y te vas a secar así, con palmaditas. Y si dejas que se seque, en tu piel es mucho mejor, sin que te seques con nada. Pero a veces somos personas mayores y no es conveniente dejarnos el agua en la piel, porque eso nos puede resfriar. Así es que si eres de esas personas, pues ya sabes, agarras tu toalla y te secas con palmaditas levemente. Y eso va a hacer que ya estás listo para protegerte de cualquier mal. Esta la vas a usar desde el cuello hasta los pies. Escúchalo bien. Desde el cuello hasta los pies. No es necesario aplicarlo en la cabeza. Ahora te voy a decir otro uso de esta cascadilla con agua bendita. Si te han tirado fuera de la casa o negocio, tierra del panteón, del cementerio o como le llamen en tu país, entonces vas a agarrar esa agua con la que te vas a bañar y la vas a aplicar afuera de tu casa o negocio. No tienes que tocar esa tierra. Tienes que lavarla y que se vaya hacia la calle. Ahí ya está completamente neutralizada. Lo mismo vas a hacer si te hacen dibujos esotéricos en la puerta de tu casa, en la pared externa de tu casa, negocio, de donde tú vives. Si te hacen algo raro energéticamente, algún dibujo, alguna geometría, entonces vas a agarrar de esta agua y se la vas a aplicar encima. No la vayas a tocar. Después de que el agua se haya secado, entonces ya puedes pintar del mismo color ese cuadro para que ya no se mire y ya esté completamente neutralizado. Como ves, este es maravilloso para protegernos. Si tú sientes que te están espantando en tu casa o alguno de tus hijos, vas a agarrar de esta cascarilla y metes el dedo y le vas a formar una cruz en la frente a tus hijos o a ti. Si es que tú sientes que te están llamando, que te tocan, si ves cosas negras, si hueles a podrido en tu casa, entonces esto te va a proteger. Como ves, es maravillosa esta mezcla y la puedes utilizar para todo lo que tú quieras. Incluso puedes hacer la señal de la cruz atrás de cada puerta y ventana para que te proteja a ti y proteja a los tuyos. Asimismo va a proteger tu negocio o donde tú requieras protección esotérica de la buena. Muy bien amigos, ahora lo prometido es deuda. Te voy a leer la carta del destino especialmente solo para ti, para ver qué te dice el destino en este momento de tu vida. Para esto te voy a pedir que cierre los ojos, di tu nombre completo y te persines una sola vez. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ahora esta carta va a hablar sobre una situación específica que tú quieres saber contigo. Vamos con la carta. Te toca a la señora Luna. Veo que todo lo que quieras hacer con tu pareja va a ser ampliamente apoyado por el mundo espiritual. Por tal motivo, si tú unes esfuerzos con tu pareja o con tu amigo, tu amiga, cualquier persona con la que te sientas cerca. La carta te dice que vas a poder llegar mucho más lejos que si lo haces tú solito, tú solita. Y para que esto suceda, tienes tú que permitir que otras personas lleguen a apoyarlos. No te vayas a sentir con celos si este apoyo llega para tu pareja, para tu amigo, tu amiga, con la que tienen algo en común. No sientas celos. Tú siéntete agradecido porque el mundo espiritual los está apoyando, ya sea de tu parte o de la otra parte. Tú tienes que dejar que todo fluya. Y vas a ver que se van a subir al carril rápido de la vida. Solamente no tienes que frenar las oportunidades con inseguridades y permite que todo aquel que quiera llegar para impulsarlos, entonces que se acerque y que los apoye. Como ves, te toca algo en sociedad, ya sea en el amor, ya sea en lo económico, pero van a ayudarte a salir adelante. Buena carta te salió en este momento. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.